Un reporte de incendio, así como una vistosa columna de humo en las instalaciones de Plaza Las Américas, movilizó a policías y elementos de bomberos Morelia durante la tarde del miércoles anterior. Se supo que en el sitio hubo un sobrecalentamiento en la chimenea de un restaurante bar, esto al parecer por la acumulación de grasa. Asimismo, fuentes allegadas al tema comentaron que el incidente se generó en la cocina del mencionado establecimiento denominado Valentina. Trascendió que dos empleados del lugar sufrieron leves quemaduras en las manos. Ellos no requerieron traslado hospitalario. Los vulcanos controlaron la situación y dieron recomendaciones de seguridad al personal de dicho comercio. En las labores de auxilio participaron patrulleros estatales y municipales. No se registraron afectaciones en otras áreas del negocio, solo fueron desalojadas las personas que se ejercitaban en el gimnasio Smart Fit, localizado en la planta alta, esto por la gran cantidad de humo, informó PAR 113 Luzma Cervantes.